El epidemiólogo clínico Daniel Simanca señala que si bien los controles han mejorado, se necesitarán restricciones más fuertes para reducir las incivilidades ciudadanas. Quito, por ejemplo, registra un exceso de 3.000 muertes con respecto al año anterior. Que Quito se convierte en el epicentro de la pandemia es un tema que debe preocupar no solo a quienes viven en la capital, sino a todo el país. El número de contagios es dramático. La velocidad de contagios está aumentando de una manera impresionante. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos califica la situación que enfrenta Quito como crítica, pero a la par afirma que está controlada. Comparados con el resto de países y con el resto de los países vecinos y lo que ocurrió en España, estamos haciendo lo que debemos hacer. Nuestras estadísticas de mortalidad son menores. Sin embargo, eso es lo que más preocupa Simanca, que la falsa sensación de seguridad genere la relajación ciudadana evidente en las calles de la capital y la cual precisamente ha determinado un sistema de salud que estará ocupado en toda su capacidad por los siguientes meses. Y quizás hacer confinamientos selectivos de los barrios con más contagios. Y es que si bien el brote no ha sido explosivo, no hay certeza alguna de que eso no suceda. Quito está sufriendo el embate de esta pandemia como fue Guayaquil ayer. No vamos a llegar a los niveles ni a la magnitud de lo que sucedió en Guayaquil. Quizás no lleguemos a lo de Guayaquil, pero nos acerquemos muchísimo en cuanto al número de muertos. Hay que entender que Guayaquil tuvo aproximadamente 15 mil muertos, ese es el exceso de mortalidad. A pesar de ello, el número de muertes en Quito, que excedieron con respecto al año anterior, es de 3 mil personas más en el marco de la pandemia. Alec Llanos, Ecuador TV. Y le contamos que 200 militares de las Fuerzas Especiales reforzarán los controles que buscan frenar el acelerado número de contagios de COVID-19 en Quito. Los uniformados se desplegarán en dos de las...